Buenos días, compañeros, señoras y caballeros. Os atiende Diego Canalejo, estudiante sin complejo. Y Álvaro Lara también. Esperamos hacerlo bien. De la biblioteca pública nos pidieron que buscáramos cada detalle para mostrar y que todos lo contáramos. Y después de alucinar con todo lo que aprendimos, este título lo pusimos al resultado final. Donde el saber te espera, la imaginación prospera. Que no imagináis, amigos, lo mucho que nos ofrece la biblioteca estatal. Es más de lo que parece. Haciendo clic o de visita, el conocimiento a tu alcance, documentos de todo tipo, empiezas y entras en trance. En Avenida de Europa tenemos el edificio y bajo esos pilares para sacar beneficio, más de 214.000 ejemplares, según tienen dicho. Con salas de lectura y espacios de trabajo, te dan wifi gratuito con señal de arriba abajo. En 1835 se confiscó el clero. Sus obras pasaron a un sitio que enseñanza brinda por completo. En 1895 al cuerpo facultativo se unió. Bibliotecas provinciales escriben y mucho conocimiento se adquirió. En 1933, en la Alameda un espacio ayer, la biblioteca ahí se estableció y mucho conocimiento apareció. En 1956, la Casa de la Cultura se inauguró, con 8.000 volúmenes que el alma rinde y la sabiduría en ella se encontró. La biblioteca ha evolucionado desde entonces hasta hoy en día. Tecnología de vanguardia ha adoptado y servicios modernos con alegría. Viene equipada para ofrecer una oferta amplia a la comunidad y en cada rincón se puede ver el conocimiento en su totalidad. Esperando las obras del antiguo convento, en 2026 su nuevo hogar mostrará y a todos los visitantes de vuestro encuentro su esplendor y grandeza les brindará. Las Bibliotecas Públicas del Estado son una red que brilla con esplendor en España de gran extensión, con servicios que causan admiración. Sus fondos son de gran volumen y su patrimonio bibliográfico es un legado importante. Sus usuarios son de amplitud destacada y su presencia en el territorio es bien valorada. Son espacios de conocimiento donde la lectura es un alimento para la mente y el corazón y la cultura es su gran razón. Así que no lo dudes más, visita una biblioteca sin dudas y verás que su riqueza es evidente, un tesoro para toda la gente. Y en fechas especiales se reduce el tiempo en la que puedes visitarles. Estas son las visitas programadas. Rellena este formulario si quieres venir esta semana y no perderte nada. Si a la biblioteca has llegado y con la CDU te has topado, no te preocupes, no es un misterio, te lo explico, no es nada serio. Es la forma de clasificación que usan en la biblioteca sin vacilación para ordenar los libros y videos y facilitar la búsqueda para cuando leo. Cada tema tiene su código, un número que es el más apropiado. Y en la sección de los pequeñines, colores variantes son los fines. Así que no te sientas confuso, con la CDU es fácil el uso. Solo tienes que buscar el código o color y disfrutar de una lectura sin temor. La tarjeta es gratuita, personal e intransferible. Totalmente comprensible. Es algo muy accesible. Su validez dura 5 años. Renovable si algo pasa. Daños irreparables son contados. La seguridad nunca se traspasa. Si eres de otra región, se reduce su duración. Solo 6 meses y más días sigue siendo una gran opción. Para llevarte cualquier libro, peli o revista necesitas un carnet muy fácil de gestionar para poderlo usar en todas las bibliotecas de la red sin importar a qué lugar quieras viajar. En nuestra biblioteca hay recursos y para buscarlos, opciones varias. La búsqueda estándar con campos básicos. Es una acción muy necesaria. Si algo no encuentras, no te preocupes. Hay una opción avanzada. Puede ser que esté en otra biblioteca, solicita un préstamo de bibliotecario sin parada. Pero si aún así no te aparece, no te preocupes. Hay una idea. Propon una desiderata para que la biblioteca se enriquezca. Si de algún libro careces, aquí te aparece. Busca en el catálogo sin más diálogo. Si no se entregan los libros a tiempo, se sancionará a la persona culpable al respecto. Con días sin poder llevarse libros a su alojamiento, según el tiempo que te hayas sobrepasado. Con la fecha y el número estimado, los libros los tendrás que devolver según el tiempo pasado. Si deseas seguir leyendo, entrega los libros a tiempo sin temor alguno. Aquí te ofrezco la agenda, con las actividades del mes corriente, para que escojas la que te plazca y te diviertas plenamente. En el Politécnico Jesús Marín, tenemos una biblioteca muy interesante para ti, la cual te ofrece una gran cantidad de libros sin fin, y te ofrece ordenadores para hacer un uso didáctico que es fantástico. La biblioteca pública es un tesoro invaluable, un lugar donde el saber se encuentra a disposición, y gracias a ella el conocimiento es alcanzable para cualquier persona sin discriminación. Con libros de todo tipo y para cada edad, se abrieron las puertas al saber sin fronteras, con la idea de que la educación es libertad y que todos debemos tener acceso a ella. Espero que os haya divertido y comprobemos si os ha servido. ¿En qué año se prevé que podamos disfrutar de la nueva biblioteca ubicada en el antiguo convento de San Agustín? En dos mil veintiséis. ¿Qué plazo tienes para devolver una revista? Recordad, dos días. ¿Cómo se llama de forma abreviada la organización de los libros según su temática en la biblioteca? C.D.U. ¿Cómo se sancionarán a los que no entregan los libros en su tiempo correspondiente? Cuanto más teletrases, menos para sacar. Este es el fin de nuestra presentación. Esperamos que os haya alegrado el corazón y abierto la imaginación. ¡Os queremos un montón!